El señor del fútbol y el deporte del día en 30 para analizar un poco lo que pasó y lo que viene dentro de poquito. Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Nacho, un gusto como siempre. Bueno, dentro de poquito juega Newell's el puntero nuevamente o no? Suspenso. O la punta será de la news. O la compartirán. Bueno, hay suspenso, juegan a las 9 y media en un ratito nada más. Tenemos preparadito algo al respecto. Vamos a hablar también de Central porque hubo alguna novedad que otra. Pero bueno, todos los lunes tenemos que traer los números del fin de semana. Hoy más que nada no hubo mucha actividad extra futbolística en líneas generales. Así que nos enfocamos prácticamente todo en materia fútbol. Con algunas cuestiones interesantes como para que vean, números curiosos, para que analicen. Así que si te parece empezamos a ver la síntesis, el resumen, la fecha. Me imagino que Ramón debe estar en este informe. No puede faltar, Ramón. Un gran personaje que por suerte el fútbol ha recuperado. Vamos a ver. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte. Cero a cero. Igualó Central en Caballito ante Ferro y quedó a la vuelta de la vuelta. Es que conserva los 15 puntos de ventaja sobre el cuarto en la tabla que es Armiento. Cuando solo restan 18 por disputarse. Y el domingo puede haber fiesta grande en Arroyito. 2 a 1. Ganó Lanús ante Argentino Juniors en la paternal y quedó como único líder del campeonato. Al menos hasta que dentro de un ratito juegue el equipo del Tata contra Arsenal. 31. Los títulos que consiguió en la historia la Juventus. Que ayer volvió a consagrarse tras vencer 1 a 0 al Palermo con tanto del chileno Arturo Vidal. La Vecchia Signora es el club más ganador de la historia del Calcio. Lejos, muy lejos, están el Inter y el Milán que suman 18 cada uno. 43 metros. Desde esa distancia pateó Adrián Fernández al arco de Javi García. Que parece le andaba guineando el ojo a una plateíta del rojo. Y se morfó un gol de novela. Claro. Después el 1 tuvo su revancha del mismo delantero. Y ahí sí puso las manos. Ah, no. Parece que ahí tampoco. 45 segundos demoró Lanzini en hacer el gol más rápido de la historia del Superclásico. Luego River no pudo liquidarlo. Silva cantó el empate. Lo festejó desaforadamente. Y llegaron las típicas chicanas entre Ramón y todo Boca. El empezar un partido tan difícil como es el de jugar contra River. Contra un pretendiente al título que creo yo que no demostró tanto que quiera salir campeón. En el sentido de que no nos arrinconó. No nos vino a buscar el partido como yo pensaba que podía hacerlo. Me sorprendió cómo estaban ellos. Porque la superioridad fue... Creo que lo del primer tiempo fue increíble. Por ahí no lo pudimos definir. Apuntaron exclusivamente a la Copa y se nota. Somos dos equipos completamente distintos. Ellos peleando en los últimos puestos y nosotros peleando en el campeonato. Viendo la gente de Boca que festeja los empates acá de local. Eso te da la sensación que el partido lo podríamos haber ganado. Algo han mejorado. Le tengo que aclarar porque no nos tiraron cosas cuando llegaron al banco de suplentes. Cosas que van mejorando. Me gusta. De a poquito. No mucho, pero de a poco van mejorando. Dos días o dos semanas o dos años. No sé. Es lo que tardará Carlitos Sánchez en volver a pegar un ojo después de desperdiciar esta chance que hubiera podido definir el Super en favor de su equipo. No se puede creer lo que se devoró. Cero. Fair play. El del brasileño David Luiz. Que en la victoria de su equipo Chelsea ante el Manchester United le metió un codazo a Rafael. Mirá. Después simuló un golpe que le costó la expulsión al rival. Y mirá el caradura. Se mata de risa en el piso. Con jugadores así, la esencia del fútbol está perdida. 46 goles lleva a Lionel Messi en la Liga Española. Ayer anotó otro doblete viniendo desde el banco para la victoria de su equipo 4-2 ante el Betis. Barça sigue a paso firme, muy cerca de consagrarse en la Liga. Y eso que ahora Villanova lo pone de ratitos a la pulga. Nadie lo entiende a Tito. ¿Lo querrá hacer más parejo? ¿Qué sé yo? Parece que sí. Ah, Cristiano también hizo dos para la victoria del Madrid. Pero el susceptible portugués se ofendió porque un rato después un oficial de policía no le reconoció su lujoso auto. Arrogante, siempre serás un segundón. Ténelo claro. Excelente informe. ¿Qué le pasó a Ronaldo? Ah, viste, es un arrogante, un soberbio insoportable y no le reconocieron el... No puedo esperar la realidad, un crack, pero un soberbio. Lo paró la policía para hacer una requisa en el auto, uno de esos autos super lujosos. No voy a decir la marca, pero se pueden imaginar alguna de las más lujosas del mundo. Y se enojó con los tipos, no sabes quién soy. Mirá el auto, ¿quién te crees que va a tener este auto? Y bueno, pero es así, Cris. Increíble, le van a hacer la multa igual. Ojalá, pero bueno, no creo que le cueste demasiado pagar. Pasamos, Javi, al fútbol nacional, lo veíamos en los informes y algunas cuentas que se empiezan a hacer por el lado de Arroyito. Ya está, el ascenso es inminente, pero hay que ver ahora si es este fin de semana, si es el que viene. Empezamos entonces por lo de Central y las posibilidades de subir que tiene el próximo fin de semana. La cuenta es muy sencilla y habíamos preparado una plaquita, igual si no, se los comento yo porque tampoco es tan complicado. O sea, si Central gana y Sarmiento no lo hace, el equipo de Ruso ya habrá logrado el ascenso en la próxima fecha. El sábado juega Central ante Sarmiento de Juni, el sábado juega Sarmiento ante Crucelo del Norte, recibe a Crucelo del Norte, y el domingo el Canalla va a hacer lo propio ante Defensa y Justicia. O sea que claro, Central juega con el resultado puesto. Sí, también está la chance de que pierda Sarmiento, no gane Gimnasia de Jujuy, a Central le alcanza con un empate. Y si no, bueno, tendrá que definir la fecha siguiente, por ejemplo, cuando visite a Gimnasia de Jujuy, había alguna gestión para pasar ese partido a Córdoba, pero parece que se queda en Jujuy. Ya está, que se juegue en Jujuy, total, si no es ahí, va a ser después. Sí, yo creo que eso ya está prácticamente líquido. El que juega ahora, y se juega mucho, es Newells, nueve y media, a ver en cuanto. Ya estamos, una horita, cinco minutos. Va a visitar al complicado Arsenal, que viene medio medio, viene de capa caída, pero siempre es un rival duro. Bueno, así Newells, fíjate lo que armó el Tata abajo, y aquí las novedades, Guzmán va a estar en el arco. Orzán va a jugar de marcador de punta. Vergine, Jensei, Cáceres, buen juego aéreo, muy bueno, mejor que el habitual, a partir de que es un fuerte del equipo del viaducto. En el medio, Bernardi, Mateo y Víctor Figueroa, y en el ataque, Tonso, Escoco y Maxi Rodríguez. El local... Equipo ofensivo y con altura. Sí, 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 equipo ofensivo y con altura, va por todo el Tata. Campestrini en el arco, Nervo, Lisandro López, Braguieri, Pérez, Carbonero, Marco Nortiz, Aguirre, Mariano González y Benedetto. Serán los once del equipo de Gustavo Alfaro, que también tiene alguna chance en el campeonato, está bastante lejos, necesita ganar sí o sí, si quiere mantener alguna expectativa. Newells si gana, me parece que deja la cuestión ya entre dos, entre el propio equipo del Tata y Lanús. Si llegara a perder, no puede pensar que puede estar así arriba, nada más, pero después de lo de ayer... No creo, bueno. Javi, tenemos una etapa para mañana que tiene que ver con el fútbol, porque hubo muchos clubes que estuvieron complicados para viajar, hinchas que no pudieron ir. Esa es la etapa de mañana, que tiene que ver obviamente con el paro de transporte nacional que está, la verdad que generando un dolor de cabeza muy grande en todas las ciudades del país, sobre todo también en la ciudad de Rosario. Así que la etapa del día en 30 para mañana que también rebota en el fútbol. Sí, me dijeron que mucha gente de Newells no pudo moverse en micros, pero igualmente en autos particulares se completó toda la capacidad de la tribuna visitante de la cancha de Arsenal. Perfecto, Javi, muchas gracias. Nos vemos el jueves con algún recomendadito. Con algún recomendadito, como siempre. Nos vemos y nosotros mañana para seguir resumiendo el día en 30 minutos.